Siempre me acuerdo de la fábula, del cuento aquel de El sapo y el alacrán, de que había una inundación y estaba creciendo, pues la inundación se estaba llenando de agua, todo, y se iba a ahogar el sapo, no, se iba a ahogar el alacrán, exactamente, se iba a ahogar el alacrán y le dice al sapito no seas así, no seas malo, sálvame, llévame, tú que nadas, llévame a lo alto, y le dice el sapito, es que me vas a hacer daño, me vas a picar, no, 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 sálvame, ayúdame, no me dejes. Entonces, el sapito, buena gente, dice bueno, súbete, ya, suyo y nado el sapo y ya lo dejó en la parte alta, pero antes de que se bajara, dice bueno, pues ya te ayudé, sí, dice, ya me ayudaste y le mete el aguijón, dice el sapito no, oye, ¿cómo vas a hacer esto si te estoy salvando? Esa es mi naturaleza, ¿qué haces la naturaleza de algunos? Increíble.